Estaba viendo acá cómo es la cosa de la sucesión del trono inglés. Claro, el sucesor del trono, en caso de que termine la vida de la reina, es el príncipe Carlos, Carlos de Gales, el de Lady Di, de One and Only, que tiene unos jóvenes de 73 años, nada más y nada menos, y que, claro, hace ya bastante tiempo debe estar atento a la eventual partida de su madre, obviamente, claro, es el hijo de Isabel, Carlos de Gales, Charles Philip Arthur George, nacido el 14 de noviembre del 48, hijo de Isabel II y de Felipe de Edimburgo, que hace muy poquito falleció el 9 de abril del 2021. ¿Eso es una bandera de media asta en el Reino Unido? Si está media asta, does it mean what I think it means? Estoy siguiendo acá muy de cerca lo que está aconteciendo en diferentes sitios web que actualizan sobre la salud de la reina. Afuera del Palacio de Buckingham se acumulan personas en un día lluvioso con un arco iris en las inmediaciones de dicho lugar. El biógrafo real Christopher Wilson ha dicho que es probable que la vida de la reina llegue a su fin. Aparte, se ha puesto un plan logístico operativo en marcha en Balmoral, Escocia, donde está reposando la reina Isabel. Sobre esto, también cabe decir que en caso de que la reina Isabel II fallezca en Balmoral, Escocia, al segundo día se pondría en marcha la operación Unicornio, que implica el traslado en un tren real del cuerpo hasta Londres. De no poder desarrollarse o no crear conveniente hacerlo por esta vía, se llevará a cabo otra operación que llevará dicho ataúd de manera aérea. ¿Esto es en vivo? ¿Estamos en vivo o es repetido, Yancho? ¿Esto es en directo esto? No sé si estamos viendo en vivo o no, porque estaba a media hasta y justo interrumpieron la transmisión. Pero bueno, ahí verificaremos. Son imágenes de la BBC, bandera a media hasta en el Reino Unido. Un escenario bastante, bastante lúgubre en las Islas Británicas respecto al fallecimiento... Ah, bueno, al fallecimiento. Respecto a la salud de la reina Isabel II. Seguimos actualizando, seguimos cubriendo, obviamente que tenemos cosas de argentinas, domésticas, pero es la noticia del día, estamos todos con eso, queremos saber qué sucede. De vuelta, se habla de la puesta en marcha de un eventual plan, un eventual proceso para continuar la sucesión monárquica. Y confirman, está confirmado... Bueno, su majestad, la reina Isabel, pone alerta a News24, falleció a los 96 años, acaba de fallecer. La reina de Inglaterra nos ha tomado la noticia en vivo. Isabel II ha fallecido. La reina británica ha partido, ha dado su último suspiro. Hace instantes nada más lo ha confirmado el medio alerta a News24. Su majestad, la reina Isabel II, ha muerto a los 96 años. ¿Cómo nos toma nosotros? Se confirma en diferentes medios. Confirma la nación, confirma en otros medios a lo largo y ancho del mundo. Ha fallecido la reina Isabel II. ¿Cómo nos toma esto como argentinos, verdad? Somos un país que... Confirma Clarín de Queen Dice, Sky News, confirma la noticia. Isabel II ha fallecido. Confirmación de Sky News. Ha fallecido la reina Isabel II, 96 años, el fin de una era, me animo a decir, a nivel continental, histórico, global. Es una persona que tiene influencia política mediante el Commonwealth en diferentes continentes. ¿Cómo nos toma esto como argentinos, verdad? También la pregunta es inevitable pensar en Malvinas, pensar en la guerra. Y también es parte de esto. Más allá de la solemnidad de la noticia, y que son estilos como uno elige comunicarlo, estamos hablando de una persona en las antípodas de los intereses nacionales argentinos, y al mismo tiempo un pedazo de historia que se va, pedazo de historia en el sentido más metafórico del término, que se va. Había habido muchos memes al principio del día, ya que en diferentes momentos se especuló o circularon fake news sobre su estado de salud, otros eran reales, y delataban una fragilidad bastante intensa de la reina al cumplir casi 100 años. Bueno, ha fallecido la reina de Inglaterra, The Queen Dies, es el título que elige Sky News, la reina muere. Una noticia es histórica, es historia, más allá de, como argentinos y argentinas, como la historia nos ha puesto en, y las decisiones políticas nos han puesto en las antípodas de la reina Isabel, no dejamos de ser consumidores permanentes de la cultura británica, tampoco podemos negar eso, desde los Beatles hasta el fútbol, hasta gastronómicamente, no por eso decimos que las Malvinas, dejamos de decir que las Malvinas son argentinas, no por eso reclamamos soberanía y luchamos por la soberanía en esa área, también corresponde a una noticia que va a embadurnar diferentes medios y latitudes durante los próximos minutos, durante las próximas horas, los próximos días y las próximas semanas. La BBC lo confirma, Queen Elizabeth II, the UK monarch for the past 70 years, has died at age 96. La reina Elizabeth II, la monarca de Inglaterra, del Reino Unido, gracias por traducirlo, durante los últimos 70 años, ha muerto, perdón, a los 96 años. Bueno, ahí describe la continuación de la noticia, elige una foto de Elizabeth Joven, que muestra la leyenda 1926-2022, ha fallecido, la reina de Inglaterra, lo confirman medios a lo largo y ancho del mundo, así como los propios medios locales del Reino Unido. La bandera a media asta, bueno, pasaba recién, veía ahí la transmisión en vivo de, esto es, RTV de España, la bandera a media asta, cuando la poncharon dije, si es media asta es porque alguien ha fallecido, y efectivamente fue así. La reina de Inglaterra ha fallecido a 48 horas de haber tenido un acto público donde estrechó la mano de la nueva primera ministro, Liz Truss, una nueva era, una nueva era arranca en Europa con la partida de la reina Isabel II. ¿Cuál será la reacción? También, digo, hay un comunicado presidencial argentino que va a tener que ser compartido. ¿Cuál será la reacción? Tenemos de vuelta, fuertes intereses contrapuestos, a mí lo, sé que hay mucha gente también que a través de la cultura y los estudios bilingües y demás tienen una afinidad al Reino Unido, no, por eso son menos patriotas. A mí he estudiado muy poquito la historia de la reina, de la realeza británica, conozco muy poco, quiero serles sinceros, entiendo que hay un pedazo de historia que parte una persona que de vuelta la historia, las circunstancias y las decisiones la han puesto en las antípodas de los intereses argentinos, acá fuertemente reivindicamos a las Malvinas como argentinas, y eso es una contraposición a la posición británica. Por eso también, no por eso, vamos a regatear una noticia que de vuelta será recordada de aquí en más y que será protagonista de diferentes medios, reflexiones, movilizaciones a lo largo y ancho del Reino Unido y que tomará, bueno, bastante tiempo en los medios de comunicación. Isabel II de Reino Unido ha fallecido, acá vemos Euronews UK, Reino Unido, Queen Elizabeth Dice. De Queen Dice la reina muere a la edad de 96 años. Bueno, ya la ficha en Wikipedia ha sido actualizada en el castillo de Balmoral, este 8 de septiembre, Isabel II del Reino Unido ha fallecido a los casi 100 años. Se espera que Carlos, su hijo, eventualmente con el pasar de los próximos días, asuma el trono y haya un nuevo rey en el Reino Unido. Bueno, la gente deja flores al frente del Palacio de Buckingham, veremos cómo diferentes líderes a lo largo y ancho del mundo reaccionan a esta noticia, pero es una realidad, la reina de Inglaterra ha fallecido a los 96 años. Hace instantes nada más, diferentes medios a lo largo y ancho del mundo confirmaron la noticia. Tenemos también una entrevista ahora en un ángulo completamente diferente, tenemos el Jardín de Franco, vamos a seguir con el programa, ya que también entendemos que, bueno, es una cobertura que no es que nos excede, pero sí que más que esto no podemos comentarles que la reina ha fallecido y que mucha gente en Reino Unido se congregará en su nombre. Es un día con las propias normalidades y anormalidades de Argentina, pero que sin dudas tendrá como protagonista en diferentes medios, videos y noticias la partida de la reina de Inglaterra que ha fallecido a los 96 años. Hoy a la mañana se difundía el arribo de su familia para acompañarla, se difundía que el estado de salud era frágil y se confirmó la noticia hace minutos nada más. Otra muerte histórica que nos toca confirmar en este espacio en Cítrica en tiempo real.